Cuidate de la maldición, mami Por más que me hables bonito, en tus mentiras no creo Y por el mal que me hiciste te diré lo que deseo Que te devino la loca para que te pongas feo Que te confunda tu perro con el árbol más grandote Si te agarra una tormenta tu paraguas no funcione Ojalá y no encuentres agua cuando todo se te acore Que cuando tú te enamores, que tu novia sea gemela Para que cuando te cases en vez de una sean dos suegras Que te hagan lavar la ropa y que te tumben las muelas Todas las muelas Que tus ataques de rabia se te vuelvan toserina Para que te repongas, que te den tus vitaminas Que te den de día y de noche pura leche de gallina Y si te pusieras grave, ojalá y que te curaran Con aceite de ricino en un centro de emergencia Y que te cierren el baño cuando tengas más urgencia Que te quiten la escalera cuando vayas de bajada Si buscando quien te quiera ves que no has logrado nada Búscate una resortera y te suicidas apedradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!